Vamos a bailar para saludar Carmelo Reyes, Alex Reyes, Estrellas de la Cumbia Y hay nomás que venga el sabor de Nueva York El que representa a la acción de Nueva York Y hay nomás que venga ese sabor Y hay nomás que venga el original Los temas sabrosos, los temas neoyorquinos Los temas, estamos presentando a Ciudad de Nueva York Carmelo Reyes, Alex Reyes, Estrellas de la Cumbia Y hay nomás que venga ese sabor Que venga el original Dicen, ritmo y suave, hermoso y sabroso Por todos mis chamacos Puro poderoso, puro poderoso, puro poderoso Puras estrellotas, puras estrellotas, puras estrellotas Por mis chamacos, los que están en manteles largos Pura VIP, pura VIP, pura VIP Y hay nomás que venga ese sabor Que venga el sentimiento Dicen, no queremos la guerra Solo venimos en zona de paz Poderoso y poderoso es la cumbia Nada más Aniversario, rap VIP Voy, 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 voy DJ Nando Chispas Olivares Nelson de Estobar Azteca Levara Churumais Mexiquín, mi chamaco Sensación Latina Isaac Ortega Hijitos Poderosos Peri Fascinación Todos los que faltaron Dicen, mi chamaco Hermosos chispas Hoy con las sombras Dicen, gracias Dicen Policía, policía Compuso en los reporteros Postal la canción más chingona El también sonidero Zorra Príncipe Terco, 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 terco Emilio Bravo La sombra J Echuy Slim Sleepy El Brandon Dreamer Blade Carlitos Lucito Valverde Triste Juanito Barquitos Smoky El Power Silver King Capulín Lizzy Para Yuri Castillo La Muñeca Perea Jenny V Cecilia Luna Guadalupe Hasta Ben Jersey Dicen, mi chamaco Terco Terco, 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 terco La sombra USA Eso, señor Los temas que están de moda Marcos En vivo Los temas con sentimiento En vivo Dicen No queremos La CIA En muchos hombres de trono Queremos la corona Por ser la visión más chingona Poderoso de la cúmia Todo mi chamaco Soy Lo dice mi chamaco Nelson Escobar DJ Nando Scrapin Olivares Chispas Azteca Churro Más Lito Pilar El Gringo Y Cielito Lindo Lito Nualo Para dar un saludo A mi compa Richie No colombinamos Y que hoy nos tengan Santa Gloria El barro de su carlito El Yoshi Dice Pancho Villa Con su sangre caliente Y Emiliano Zapata Deslizando a la gente Poderoso de la cúmia Presentes Trapi Boy Demani Luzaro Eino Mero Mexiquín DJ Nando Poderoso Azteca Berry Nelson Escobar Chispas Mikey Poderoso de la cúmia Dice Tu luz de la cúmia Nos gusta bailar Poderoso de la cúmia Aquí nos vamos a sumar Hoy mañana y siempre Poderoso de los chicos Poderosas Trapi Voy 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 Y llenando Melcequín Nelson Escobar Olivares Chispas Gringo Y Julio Mice Oro mi chamaco Soy Mi chamaco Lesli Dice Oye pero que sabor Dice mucho Nos tratan de imitar Igualar Pero los hermanos Lo van a lograr Somos las estretas El éxito Poderoso vamos a rifar Reconocidos como al lado de antaño Bautizados como reyes de Mayito Imperio Tengo autor al zorra Yuri Casillo Príncipe Nena Cortiz Muñeca Perea Barquitos Ley Gariza Gloria Luna Terco Sombra Juanito Humilio Bravo Chai Chai Hoy 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 Dime Anderes Production Pulguita Silver King Sleepy Smokey Superior Slim Lizy Strada Esa manía Ey Malverde J.K. Capulín Solo mi chamaco Soy Ey nomás que venga Esa Y se vive la cumbia Y van a danza Y famosos de barrio Y que tranza Y famosos días Tasmania Chiro Junior Smiley Oso Matatán Rojas Y ese güero Cumbias Tasmarín Sleepy Traviaso Spike José Ese Mickey A ver Yo-Yo Jiquis Axelito Ese sis Los y famosos de barrio Van a desi Y famosos pongas del cielo Ay nomás que sabor Y se me bañor Todo la libertad De México en el clan De las calles Y famosos del barrio Rey de Reyes Y famosos Smiley Califas Chiro Junior Tasmania Cuertero Chichi Marilín Ese Díaz Cuero Y todos los y famosos del barrio Y vamos a uno muy especial A la muñeca Perea La famosísima De parte de Rey de Reyes A la reina de reinas De parte de mi chamaco Y famoso Smiley Y nomás que sabor Todos mis chamacos VIP en grande Para Checo Entertainment Jansi Flores Este bando Van Simón Ese Flores Tony Boy Emily Y todos los que faltaron Pura VIP en grande Hoy de Demanteles Largos Hoy brogués sabor Estrellotas del éxito Y el bracito ya se van Hasta ahí Hasta ahí Nada más De vez en el fondo Fondo música Esta noche Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil